En su acostumbrado informe semanal, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional dio a conocer la tasa de accidentalidad de la semana que comprende del lunes 21 al 27 de septiembre. Ocurrieron 691 accidentes de tránsito. Resultaron 9 personas fallecidas y 41 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 10 los lesionados en accidentes de tránsito. Así lo informó este lunes la comisionada general Vilma Reyes. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 5.434 personas, 1.598 conductores de transporte particular, público y motorizados, 3.693 aspirantes a nuevos títulos, agregar categorías y 143 miembros de la comunidad educativa. Las principales causas de personas fallecidas en accidentes de tránsito son por conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Es por esta razón que la Policía Nacional continúa brindando incansablemente recomendaciones para evitar más fatalidades en las carreteras de nuestro país. Con cámaras de Francisco Espinosa, en Crónica TN8, Yusmara Samaniego.